El gobierno puso en marcha un sistema de vigilancia aérea para prevenir delitos y luchar contra la inseguridad tras varios sucesos violentos registrados en las últimas semanas. El ministro del Interior afirmó que su cartera está además instrumentando la compra de tres helicópteros para la unidad de vigilancia aérea. Eduardo Bonomi destacó la importancia de este tipo de operativa. El patrullaje de la policía muestra dos dimensiones. Un patrullero que avanza por una calle y ve hacia adelante y hacia los costados. Los obstáculos que se interpongan impiden la visión, impiden detectar problemas. Cuando uno mira eso mismo desde el aire, incorpora otra dimensión, ve mucho más, ve mejor. Desde cierta altura puede una huida seguirla de otra manera, dirigiendo a los que están en tierra. Ahora en esta primera instancia, ¿la vigilancia se va a hacer en alguna zona en particular, en determinados horarios? Lo que pasa es que con un avión, un helicóptero, uno puede variar mucho más rápidamente que con un vehículo, cuatro ruedas o dos ruedas. Evidentemente se van a fijar prioridades y se centrará más en una zona que en otra, pero se puede cambiar de una a otra sin mucha demora. Así que eso va a depender de la... Gracias por ver el video.